Muy buenas. Hey. ¿Cómo estás? Más hombre, bien. ¿Siempre concentran en este hotel? Casi siempre. No sé si leíste mi mensaje. Sí señor, lo leí. Manizales Rigoberto. Marcador central revelación de la Olalla Fútbol Club. Buen juego aéreo, obediente en lo táctico, cabeza fría. Internacional sub-21. Un poco lento a lo mejor. Contrato hasta final de temporada y oferta de renovación. Los yanquis estarían en un buen contrato. 100 metros en 10.40. ¿Perdón? Que corro los 100 metros en 10.40. El lento debe ser otro man. Y lo del equipo yanqui ni por él putas. Paga mucho mejor que cualquier equipo colombiano. Me vale huevo. Cuando sea un viejo de 34 me voy para Estados Unidos. Ahora no. Ahora quiero Europa. España, Italia. Francia como mínimo. ¿Me estará pidiendo demasiado? No. Y si usted va a ser mi agente debe tener bien claro lo que quiero, ¿no? Me gusta. Esa es la actitud. Bienvenido. Guacafaro. ¿Qué tal? De Goberto Manizal. ¿Está bien? Está bien. De Goberto. ¿La convocionó Dominguez? ¿Está bien? Guacafaro. La convocionó Dominguez. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver. La lista de los que quedan fuera de la concentración para el próximo partido. Son cinco. Tejada. Dominguez. Guacafaro, Vega y Manizales. Salud. Por nosotros, chicos. Que lo que os estoy diciendo es que ya es hora de que tengáis un buen coche. Y yo como buen capitán que soy, me puedo encargar de que os faciliten los pavos. ¡Ey, ey, ey! Pero un coche para cada uno, ¿eh? Acá están. Los tres pelotudos. Disculpenme, ¿pero ustedes son o se hacen? ¿Qué crees, guacho, que nos dejemos forrear por los gallegotos de mierda? Lo que quiero es que no hagan quilombo. Si quilombo lo empezaron ellos, no nosotros. A ver, pelotudo. Mirá un poco alrededor. ¿Ves algún jugador español que haya quedado en gana toda la noche? No. No. Por ahí tenés la respuesta. No importa quién empezó. Los sudacas son ustedes. La culpa se la van a echar a ustedes, manga de boludos. Incluso es que acá alguien se pasa. Lo que tienen que hacer. Concentrarse en entrenar y jugar. Gana este. Lo de jugar está por verse todavía, mi viejo. Cafaro y yo no jugamos nunca. Y Dominguez, ¿qué jugó? Diez minutos. Eso no tiene nada que hacer al respecto, ¿o qué? Ustedes dedíquense a lo que tienen que hacer. Del resto me ocupo yo. ¿Cuándo? Cuando se me canten las pelotas. ¿Quedó claro? Bien. Ahora vamos que los invito a desayunar. El Aguinaldo. ¿Se ve que este año se adelantó la Navidad? Amigo, te juro por mi vida que nunca vi tantos héroes. No puedo creer. Pero bueno, ¿leíste el contrato que firmaste? ¿Y Dominguez? Ah, Dominguez ya se lo di. ¿Crees decir que ya lo diste el papá? Esa guerra no les corresponde, muchachos. Ustedes dedíquense a jugar y a hacer goles. Y sobre todo, a no cagarla. ¿Eh, Cafaro? ¿Qué? No me jodas, Gerardo. Te lo pido, por favor. No me rompas las pelotas ni vos ni los gallegos. No me jodas. Oh, pendejo. Las últimas tres semanas llegaste tarde a todos los entrenamientos. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? No, no. A mí no me mires que yo no he dicho nada. ¿Sabes por qué llego tarde? A ver, yo te voy a explicar por qué llego tarde. ¿Sabes por qué tengo que viajar en colectivo, hermano? Tengo que viajar en colectivo todos los días, horario, ahí no entiendo nada, ¿eh? Si tuviese auto no llegaría tarde. Y si no te estuvieras cogiendo a la hija del presidente, tampoco. ¿No qué te reí, boludo? ¿Qué? Esa minita no te conviene, Lucas. ¿Algún consejo más me querés dar, papito? Sí. ¿Dónde? Ya está borracho, huevón, ¿eh? A tu papá no le va a usar ver que así. Mi papá es que quiera a misa. Y que trae llora a esas penas. Si no le gusta, que va a chupo Brasil. No, no, en serio, que no le va a usar ver que... Pero no, compadre, uoja, que disfrute, que la pose bien, que toma alcohol, toma alcohol, toma, 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 toma. Tu papá no está acá, tú y yo, yo te cuello. No, 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 no.